Padre, yo le quería pedir una cosa. Mi madre siempre fue devoto de la Virgen del Carmen. Me gustaría que Amandita esté protegida por la Virgen del Carmen. Si a usted no le molesta. Sí, Amanda se pondría muy contenta. Sí, claro. Ojalá que mamá nos esté mirando desde el cielo, ¿no es cierto? Sí, espérate. Mira, mira, mira. ¿No se está mirando? Mira. La Virgen está llorando. ¡Milagro! ¡Milagro! Que hable, te lo juro me importa poco, si me puedo ver en tus ojos, en tu mirada. Porque te amo, y sé bien que no será en vano. Porque te amo, mi vida pongo en tus manos. Prohibido nuestro amor, y que los dos sabemos él, porque los sueños que vivimos pueden más que lo que digan todos los demás. Prohibir esta pasión, y que nos van a lapidar, y que peor es no saber tener, por un amor, dejarle viva el corazón. No me mires así, te juro que yo no tuve nada que ver. Entonces fue el de arriba. No, esta fue Ana, ¿de qué milagro me estás hablando? Esta fue mi madre. No. Fue un milagro de Amanda Jauregui, que está llorando desde el cielo porque está contenta porque bautizaron a Mandita Jauregui. No, 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 no. Aprovecha, Aníbal, pídale algo para tu salud. Aníbal, no, no. Háganlo ver, virgencita, por el campo se lo pido. Por favor, cámense, acá no pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. Les pido, por favor, que se queden en calma. Si necesitan pedirle algo a Dios, por favor, la fe, la fe les va a dar todo lo que necesitan. Acá no hubo un milagro. ¿Cómo que no? La Virgen está llorando, la estamos viendo. El sacristán y yo vamos a hacer las investigaciones pertinentes. Hasta tanto aquí no hubo ningún milagro. Señores, ya escucharon al padre. Calma, por favor. Les pido, por favor, por favor, por favor, por calma, por calma. Porque nos podemos darles, por favor. Qué maravilla, ¿te das cuenta? A lo mejor esta es una prueba que Dios no se olvidó de este pueblo todavía. Dios no se olvida de sus hijos, mamá. Anda yendo, yo voy a hablar unas palabras con el padre. Está bien, pero no te demores, ¿no? No hables con él, Ana. Se dio cuenta de todo. ¿No viste cómo nos miraba? Nos va a delatar. ¿Está bien? Yo le voy a convencer que esto le conviene. Vamos. Nora. Nora, dámelo. No, no, no. No lo hubieras pensado antes de quitarme a mi perlita e irte con esa puta. No. Nora, yo no te quité nada, Nora. No te quité. Hablemos, por favor. Hablemos. No, no. No hagas esto. No, hablamos demasiado. No, hablamos demasiado. No. ¡Lautaro, qué pasó! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nora. 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 Nora, está loca. Está loca. ¡Darío! Darío no te va a escuchar. Ya se fue Darío. Nadie te va a escuchar. Por favor, Nora. Por favor, Nora. Te lo pido, por favor. Te lo pido, por favor. No, no, no. No, no, no. Por favor. No, no, no. No, no, no. Si la matas a ella, me vas a tener que matar. ¿Vos solo tenés más con mujeres indefensas? ¿Eh? Yo soy un cobarde. Lo estoy haciendo por vos, Horacio. Soy un cobarde. Vos que no podés hacerlo, yo lo puedo hacer. No bailes más que ninguna de ellas. ¡Clara! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, mi amor, ya está. Ya está. Ya está. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, no le hagas nada. ¿Me vas a decir lo que quiero saber, Froilán? Bueno, bueno. Parece que te tenía un poco de cariño después de todo, ¿eh? ¡Maricón! ¡Baja el arma, carajo! ¡No! ¡Corre, Nando! ¡Corre, carajo! Froila. Pasaste el umbral. No sabes cómo te voy a matar. Está bien. Pero primero déjame que te cure el brazo antes de que se te infecte. ¡Apréstate fuerte, mierda! Voy a buscar...